Saludos amigos de People VIP, hoy es lunes 11 de marzo y anoche fue la gran gala de los premios Oscar en su versión número 96 y aquí tengo a dos que se la saben todo, que saben de historia, que saben de moda, que buscan hasta debajo de las piedras la información más interesante para que aquí todos comentemos de moda pero también aprendamos de glamour y de anécdotas curiosas que siempre nos ilustran. Bienvenida Sofi desde República Dominicana y Miguel Mahuan desde Miami chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Súper bien, esperándote Kika por aquí, ya que también aquí en República Dominicana estamos en temporada de premios casi casi. Así es, de los Oscars nos vamos para Soberano pero quedémonos primero en la noche de los Oscars que fue fabulosa, es el glamour de Hollywood siempre, ¿de qué hablar chicos? Y yo quería que antes de que empecemos a repasar nuestra lista, comentemos acerca de lo que le sucedió a Emma Stone, gran ganadora del Oscar, fue su gran noche pero también fue una noche en que los percances de moda suceden y veamos ella cómo lo afrentan, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo opino que las cosas pasan, o sea, estamos expuestos al show, o sea, a la presentación, al abrazar a las personas, al moverse, al posar, al sentarse, al emocionarse y pararse tal vez de golpe, sentarse de golpe, las cosas pueden pasar. A mí lo que me pareció genial de todo esto no es el vestido, ni mucho menos, fue la actitud de Emma Stone con lo que pasó, fue, subió a tomar su premio como mejor actriz del año, pero también a demostrar que simplemente el show debe continuar y el glamour depende más allá, no solo de su atuendo, sino de su actitud. ¿Qué dice Miguelito acerca del diseño? Te digo lo que pasa, a mí el diseño en particular no me gustó mucho, ese P Plus no me gustó mucho porque había momentos donde cuando estaba de lado parecía que estaba metida dentro de una sombrilla, no me gustó la manera en que colgaba. Te digo el zipper, los zipper en trajes de noche, en trajes bonitos, se usa un tipo de zipper que llamamos zipper invisible, que es un zipper que cuando está bien puesto no lo notas, parece una costura. ¿Qué sucede? Ese zipper es de lo que llamamos, mírame y no me toque. Es un zipper muy delicado que no pueden tener mucha fuerza porque se rompen. ¿Qué pasa? Que me ha pasado muchísimas veces que la cliente te dice, sobre todo cuando va a un evento, más apretado, más apretado, hazme más cintura, hazme más cintura, más apretado. Y el hueso que Dios no te dio y la carne que la dieta no te logró bajar, no se resuelve con el vestido apretado. Y yo creo que este es el resultado de esto. Porque una casa tan importante como Louis Vuitton no va a dejar al azar, no va a dejar medio hecho un traje con tanta significación como este. Así que yo creo que esto es una combinación de zipper invisible, delicado y apriétame que estoy flaca. Y según la misma actriz, la culpa de Ken, de Ryan Gosling, con el número de Ken que la hizo, bueno, morirse la risa y ella dice, esto me pasó después de la presentación de Ken. ¿Ken tuvo la culpa? Bueno chicos, vámonos con la lista, con la lista porque tuvimos muchas de nuestras estrellas latinas presentes. Y yo quiero que empecemos con la primera, que es Becky G. ¿Quién se pide a Becky G, chicos? A mí me parece que Becky G es muy bajita para dividirse el cuerpo de esta manera. Cuando eres bajita, eres voluptuosa, lo ideal es ponerte un solo color y no dividirlo en dos tonos. Yo sé que va por la cosa sexy, él añaden los guantes para dar la cosa a Hollywood, con el glamour que todo el mundo quiere, se veía bonita, pero yo le hubiera puesto el top, no hubiera puesto color carne, lo hubiera hecho negro, con bordados y todo, lo hubiera hecho negro, hubiera hecho, o si no, todo el vestido color piel. Lo que no me gustó es el contraste de los dos elementos. Que cortan el cuerpo. ¿Qué dice Sophie? Totalmente, totalmente estoy de acuerdo porque visualmente se veía Becky G como un bloque. Bloque uno, bloque dos, y ahí estaban como esas dos partes como independientes y claramente no le favorece a paradas de proporción. Pero sí, salvo de este atuendo, sobre todo su beauty look, su cabello y su maquillaje para mí estaban impecables. Si la dejo aquí viendo solamente como el gusto antes de la falda, estaba para mí preciosa y súper bien puesta para una noche tan importante donde ella también dijo presente. Yo hubiera querido verla toda de dorado. Ese top, ese tono del top que hubiera sido pieza, la cabeza y wow, habría sido lindísima, lindísima. Ok, bueno, era una creación de Vera Wang, pero tal vez para el cuerpo de Becky no fue lo más acertado. Vámonos con Ariana Grande, una explosión en grande de rosa. Bueno, yo quiero, mira, esto es un vestido de Jean-Baptiste Bali, de, bueno, obviamente de alta costura. Vemos toda la construcción, el vestido columna, el rapeado, luego por supuesto los volúmenes en las mangas y demás. O sea, sabemos que a nivel de construcción esta pieza es espectacular. Pero, llevado a Ariana Grande, la verdad es que visualmente lo que tengo que decir es que ella se perdió totalmente en él. Hablamos también de que tiene un maquillaje súper mate, súper apagado. Más, en complemento con su cabellera rubia, ahora también rubia como matizado, bien mate, bien mate, todo como que nada brillaba. Entonces, todo se veía de un solo color, su cabello, su cara, su cuerpo. Entonces, en contraste con el color del vestido y el volumen del vestido para el cuerpo de ella, que es bien petit y sobre todo muy delgada, se perdía totalmente. O sea, que para mí fue un desacierto total porque yo no veía a Ariana Grande. Yo solamente veía la explosión de rosado, pero ¿dónde estaba ella? No lo sé. Yo estoy de acuerdo con los colores del pelo, el cabello y el maquillaje que le hacían la mujer invisible. Sin embargo, aunque tengo que reconocer que tiene una estatura muy petite, es muy chiquitita, a mí me encantó lo que tenía puesto. Yo sé que ella se perdía ahí adentro, había que buscarle un mapa para sacarla, pero se veía maravillosa. Ella estaba orgullosa, ella hacía todo lo que podía, estiraba el pecho, bajaba las mangas, pero ese glamour falta en estos premios y ella lo trajo. Me parece divina. No creo, no creo que porque Dios le dio menos pulgadas de estatura, ella tiene que sacrificarse a usar un vestido tan espectacular como este. Un chicle bomba, una bomba total. Bueno, chicos, nos vamos con Eva Longoria, que inauguró la alfombra. Yo cuando ya vi llegar a Eva Longoria con esta propuesta de Tercio Pérez, dije, bueno, empezó esto, señores, para los latinos. ¿Qué dice Sophie? Bueno, ahí la vemos tuciendo un diseño de Tamara Ralph y la verdad es que me encantó. Sabemos que siempre Eva Longoria ha apostado por marcar bien su silueta y por resaltar sus curvas, pero me encantó la forma en que lo hizo, porque luego con esta proporción de los hombros se veía todo como en su lugar, todo se veía súper balanceado, que no se veía la cinturita de avispa y luego entonces toda la cadera, sino que había como un balance visual por los hombros, luego su cadera y también acentuada la cintura. La verdad que se veía muy, muy glamourosa. Me encantó la selección de joyas. Literalmente ayer, en la noche de ayer, vimos por lo general en todos los Oscars, mucha sencillez, mucha elegancia, pero eran como elementos bien como sólidos y bueno, y joyas bien pomposas. Y bueno, Longoria fue una de esas que también apostó por la simpleza y aquel glamour del old Hollywood. ¿Qué dice Miguel sobre este escote? Este escote a mí me parece tan favorecedor para todas las mujeres. A mí me gustó, me gustó mucho. Ella también es bajita, pero me gustó mucho y me encantó cómo ella combinó, es lo que dice Sophie, es verdad. Al darle volumen a la parte de arriba, a la parte de los hombros y tiene las caderas prominentes, la cintura se ve mucho más chiquita. Me gusta la cola que ella le dio para darle una idea de que es mucho más larga y me parece el escote con un diseño lindísimo, sencillo, pero un detalle de diseño que llama la atención. Este es un vestido que se trata bien 360 grados, de frente, de espalda, de lado, si le hacen la toma entera, solo hasta la cintura, el escote. Creo que ella es una veterana de las alfombras, tiene gran experiencia en esto y sabe que cómo ir a los seguros. Es un vestido negro para todas las temporadas. Yo creo que algo tan clásico y tan elegante como esto te dice siempre, menos es más. Y yo creo que funciona para distintos tipos de siluetas. Ustedes que son los expertos, confírenme porque de verdad que cualquier mujer que tome nota. Así es. Muy bien, chicos. Y nos vamos con Rita Moreno, 92 años, con esa silueta sobre una alfombra roja. ¿Quién tiene 92 años para poder lucir un diseño así? Comenten, chicos. Bueno, don Francisco, pero no se puede poner este vestido. Le digo, Rita es maravillosa. Creo que no solo es la figura en sí, también es la actitud con la que lo lleva. Sabe lo que tiene puesto, sabe cómo llevar los guantes. Mira, ella tiene un guante largo y tiene la joya sobre el guante para que destaque más. Y me gusta. Este es un traje de Bagley Mishka, hecho especialmente para ella. Ella supo cómo manejarlo. Tiene muchos vuelos. Pero como era bailarina, sabe cómo mover un traje. Me pareció maravilloso. Y luego, ella iba feliz, encantada. Y me gustó hasta la presentación que hizo, como le decía América Ferrara. América. América. Maravillosa. Maravillosa. ¿Cómo es? América. Como diciendo yo soy América. Qué lindo que estuvo eso. Sophie, ¿le quitarías algo? ¿Qué opinan de la peluca? Porque ya lo dijo de frente. Peluca y el maquillaje. Yo quiero saber su opinión de expertos. Bueno, sin duda que yo estoy de acuerdo en la parte de que la actitud lo es todo. Y obviamente, aún hablando de una persona mayor, verla a ella en la alfombra con esa energía fue demasiado refrescante. Pero sí, en el punto de su beauty look hay muchas cosas que yo creo que ya su atuendo y obviamente su actitud refleja bastante. Pero creo que más luminosidad y más porque estaba llena de negro en el sentido de los guantes, el vestido, el cabello negro a sabache. Entonces, creo que hubiera dado más luminosidad y no apagarle tanto un poquito los ojos para darle más vida a esa mujer que está llena de energía. Totalmente de acuerdo, Miguel. Ella dice pues que es una película que además dijo que estaba haciéndole también un homenaje a Chita Rivero con este look. Sí. Sí, sí, sí. No, maravillosa. Me parece que estoy de acuerdo con lo que dices. Quizás unos reflejos plateados, algo que es un poquito más de brillo, le hubiese venido bien. Pero eso nosotros buscando ya la aguja en el pajar. La quinta plata del gato. Sí, pero ella fue espectacular en el sentido de su energía y bueno, en lo que llevó a la alfombra. Así es. Bueno, chicos, y para rematar este, bueno, no, porque siguen las latinas. Otra latina que de verdad les digo, nunca la había visto tan fabulosa. América Ferrera. Bueno, ayer la vimos ahí. Otra que apostó por acentuar muy, muy bien esa cintura fue América Ferrera en un atelier Versace. Obviamente haciendo oda a todo lo que venido pasando con ella en esta temporada de premios por su nominación por la película Barbie. Y obviamente este color hace la sugerencia a Barbie, pero con un tono mucho más apagado, mucho más elegante, metalizado. La verdad, es que si vemos el corte como tal, podríamos decir, ah, bueno, es un vestido sencillo. Pero yo creo que para nada. Yo creo que esto estuvo como hecho encima de ella en el sentido de cómo le queda el fit. Y por supuesto, me encanta que luego tenga la cola que sigue detrás, que no sea solamente recto, sino que tenga ese poquito de extensión el vestido porque la hace ver mucho más estilizada. Y me encantó las joyas con los detalles de rubíes que hacen como muy contraste ahí, ese brillante entre el rosado y el rojo. Y por supuesto, son los plateados. A mí me encantó ver a América de esta forma. Y lo que me pareció muy curioso también es que luego todo el cast, todos los demás fueron de negro, la misma Margaret, y se hablaba en redes sociales, análisis que hacían las personas de que todo el cast se puso de acuerdo para que fuese América la que fuera en color. Y todos los demás, bueno, en tonos más sutiles para que ella realmente brillara, ya que era la nominada por la película Barbie, ya que Michael Robbie, bueno, no logró la nominación. Pero me pareció espectacular. Sí, exactamente así es. Y creo que se ve maravilloso. Tú ves cuando ella, cuando están todos juntos, como ella se destaca, ellos estaban sentados todos juntos. Creo maravilloso. Una cosa muy importante dijo, Sofía, este es un color muy amativo. Hay que tener mucho cuidado para ponérselo. Y por eso, al tener un estilo tan sencillo, creo que el traje destaca. El detalle de las joyas en rojo me parece maravilloso, porque creo que uno siempre tiene que arriesgar. Y creo que eso es lo importante. La moda tiene que ser riesgo. Y aparte de eso, los latinos somos coloridos. Los latinos somos rojos, blancos, azules. No somos grises, no somos beige. Somos de esos colores, con esas caderas y esas cinturas. Y ella le hizo un homenaje maravilloso a la mujer latina. bello. Y el cabello sencillo, el maquillaje espectacular, no necesitaba absolutamente nada más. De verdad, que se lució. Vámonos con Jennifer Lawrence. Ay, esto es maravilloso. Mira, a mí me encanta lo que trae puesto. Este es un traje muy, 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 muy sencillo. Un traje que hay que saber cómo llevarlo. Además, este tipo de estola que ella tiene, que sale solo de un hombro y está cosido de un hombre. Esto es uno de los detalles que llevaba siempre Christian Dior en sus colecciones en los años 50. Generalmente ahora hacía en materiales brillantes, en sedas plateadas, en otros casos. Pero al hacerlo en este tono, en blanco y negro, con estos lunares, le baja un poco, digamos, la extravagancia del detalle. Sin embargo, le sigue dando ese tono sofisticado, ese tono de traje de noche. Y recordemos que ahora, por los años 50, los lunares estaban muy de moda. Se entendía como un estampado muy sofisticado. Y ella no iba a dar un premio. O sea, ella no iba a recibir un premio. Iba a otorgar un premio. Me parece que estaba maravillosa. Y además me gustó mucho su arreglo, su cabello, la joyería, cómo lo ayudaba. Creo que fue muy bien. Y un vestido que se puede molerar además cualquier mujer. ¿Qué dice Sophie? Sí. Y estábamos hablando de, según decían las informaciones, de un vestido que en el atelier duró 1,500 horas en construcción. Por todos los detalles, que tal vez probablemente por el tejido estampado no se ven, pero luego en la costura, en el detalle, tiene bastante, bastante trabajo. Realmente, Jennifer Lawrence, a mí siempre me ha encantado sus participaciones en las alfombras. Siempre se ve regia. En buen latino como se ve regia. Siempre bien puesta. Y esta también no es la excepción. Y creo que decidió sorprender yéndose por el lado contrario a la que nadie casi iba a ir. Se puede utilizar un vestido con un estampado que se considera en muchas ocasiones hasta de día. Yo quería resaltar también aquí fue el maquillaje impecable. Ese tono de piel absolutamente divino. De verdad que parecía una muñeca de porcelana y su cabello también espectacular. Vámonos con Lupita Nyong'o, otra latina y que por descendencia mexicana nos decían, pero Lupita, Lupita, ¿qué opinan del traje de Lupita? ¿Qué dices tú, Miguel? Mira, este traje tiene un dato muy curioso y es que ahora se cumplen 10 años de que Lupita Nyong'o se pide el Oscar como la mejor actriz de la historia. Y este es uno de los vestidos que ella consideró en aquel momento. Ella lo ha guardado durante 10 años para ponérselo ahora. Ella en ese momento pidió un tono azul claro. Finalmente fue vestida así también con estos detalles. Y a mí me parece que da ese toque. Ahora están muy de moda las plumas y lo bueno es que también de ese toque como años 20, que era cuando usaban las plumas a toda hora. Y ella tiene un tono de piel tan bonito. Con estos colores se ve muy bien. Tiene excelente figura y además lo sabe llegar. Me gusta mucho el detalle de que lo tiene en el peplum, solo así en la parte de arriba de la cintura y las caderas y luego abajo. Muy bonito, muy bonito. Sophie, coméntanos sobre este bello traje de Lupita Nyong'o. La verdad es lo que me pareció también muy increíble es el hecho de que Micaela, su vestidista, estaba recordando el hecho de que este vestido que eligieron para la noche de ayer es una oda a la primera vez que Lupita asistió hace 10 años en un vestido azul, prada, a Primo Stars cuando ganó su primera estatuilla. Y que Hollywood, bueno, la conocí por primera vez. Y entonces justamente hablaban de que este vestido lo tenían guardado ellos, bien guardadito, hecho especialmente para Lupita. Y estaban guardándolo para una noche muy especial que fue justamente la noche de ayer donde Lupita iba a tener una participación especial. Me encantó verla, Lupita nunca me decepciona. Y para mí lleva los vestidos muy bien. Nunca yo hubiese un vestido llevando a Lupita. Lupita siempre lo lleva. Bueno, y el mejor accesorio de la noche es este novio tan guapo, porque con este ingrediente extra del amor, pues Lucía esplendorosa. Chicos, nos vamos de Lupita a Zendaya, que fue una de las últimas casi en correr por esa alfombra roja para llegar a tiempo al inicio del show. Yo nunca he visto a Zendaya más bonita. Y además este vestido es una maravilla. ¿Cómo lograron incluir la seda con el strass, con ese material de cristales y los bordados? Maravilloso. Y solo una silueta como ella se lo puede poner. Era un poco difícil caminar porque la cola era cerrada, pero me pareció que ella era un cien. Armani Fidel. Chicos, corríjanme si estoy equivocada. Así es, Armani Fidel. Sí, Armani Fidel. Me encantó que los detalles que tenían ahí en Apliqué, en toda la parte rosada, son, bueno, pues palmas. Y yo que soy caribeña, imagínate tú. Me encanta, me encanta esa oda. La verdad es que Zendaya, al noche yo decía, entre, bueno, hablando en redes sociales y demás, nunca hay palabras suficientes. En el sentido de que Zendaya, podemos decir que es una reina contemporánea de las alfombras rojas. Porque ha sabido dominar cada una de ellas de la mano de los cristianos. Porque la verdad es que Zendaya nunca, nunca, la verdad me decepciona. Y lo que me encantó, bueno, resaltando otra cosa, más allá del vestido que sabemos que está totalmente espectacular. Armani ha hecho caer a Hollywood a sus pies durante todos estos años. Pero tenemos que hablar del corte de Bob que tiene y el guiñado que tiene Zendaya. La verdad es que me encantó verla de esta forma. Se veía tan delicada, tan sutil, tan hermosa, como tan serena. Si me entiendo qué quiero decir a nivel visual. Me encantó y de verdad Zendaya. Pero yo a veces digo, las palabras no son suficientes ya para lo que hacen con ella. Como dice Miguel, una presentación de mil puntos. Y Zendaya ayer mostró todo su glamour. De verdad, legendaria su presentación, su participación. Bueno, nos vamos también hablando de historias, de cosas que nos enseñan detalles bonitos que solo suceden en los Oscars. Y yo estoy hablando de Karen Mulligan con este traje. Vimos un momento histórico de moda que para todas las generaciones nuevas que están aprendiendo de cosas lindas que vienen del pasado. Está este traje de Valenciaga, que es tomado de un diseño del mismo Cristóbal Valenciaga del año 51. Miguel, cuéntanos un poco de historia y luego Sophie. Bueno, este es un traje que tiene un detalle el cual se ha adaptado ahora. El traje original era más corto delante que detrás. Y este traje, como ves, el tour blanco es parejo completamente al piso. Le da lo llamado porte sirena, que siempre se ha usado. Pero aparte de eso, todo ese detalle de las conchas, los scallops causados, a ella le queda maravilloso porque tiene una figura espectacular para llevar un vestido de este tipo. Y me gusta mucho cómo llevó su arreglo arriba, muy sencillo, el cabello corto y prácticamente el maquillaje casi desnudo y ninguna joya. Creo que con esa joya que llevaba puesta, este homenaje de Valenciaga, no hacía falta ninguna piedra preciosa. Pues, magistral, para mí unos trajes que quedan para siempre en el recuerdo. ¿Qué opinas tú, Sophie, de esto? Además, sabemos que Carrie se ha vestido durante toda la temporada, como lo decía Miguel, con fiestas vintage. Así es. Y siempre todas con una referencia bastante específica. En el caso de este, me pareció espectacular. Como bien ya describió Miguel, fue increíble cómo le quedaba, cómo le lucía. Y la temporalidad de los diseños de Valenciaga realmente es una cosa que tomar en cuenta. Pero también es muy interesante el hecho de que este traje, el original, fue hecho y lucido en el 1951. Entonces, ella interpreta y está nominada, estaba nominada por su trabajo en la película Maestro. Y ella es la esposa del protagonista, quienes se casan en la vida real en el 1951. Y por eso entonces deciden tener un traje del mismo año donde los dos personajes se encuentran y con trajes matrimonio. Eso me pareció increíble. Además del hecho de que el traje original se encuentra exhibido, creo, si no me equivoco, en Japón. Entonces, todo el equipo de Valenciaga lo que tuvo que hacer fue buscar referencias, buscar hasta las ilustraciones originales del diseñador para poder recrearlo. Así que me parece una pieza inolvidable y que realmente en el tiempo seguirá persistiendo y siendo relevante. Magistral, magistral, magistral y el eterno encanto del blanco y negro. Ay, es un sueño. Magistral, magistral. Bueno, chicas y chicos, nos vamos con Lili Glaston, que fue una de las nominadas de la noche con este traje de Gucci, que tiene también la colaboración de un diseñador indígena, que es Big Joe Mountain. ¿Qué opinan Migue y Sophie? Bueno, a mí me pareció muy interesante el hecho de que ella lograra que una casa como Gucci, y me refiero al hecho de, bueno, de la tradición y obviamente de que está en su tope de lujo, juego, pues consiguiera que el director creativo de esta marca colaborase con un artista independiente de nativoamericano, que son las raíces de esta actriz que ella ha tratado de llevar en toda la temporada de premios de una forma u otra. En el caso de este traje, en la colaboración que tiene, estamos viéndola en la capa, que tiene unos bordados que se llaman, que es un bordado tradicional de los nativos, que se llama Quillwork. Entonces son estos pétalos que hicieron, que son algunos más cientos de pétalos que se hicieron en la capa, que es, bueno, la oda que ella le hace a sus raíces nativas americanas. Y eso me parece increíble, como ella fue como el punto, el puente para que, bueno, un diseñador independiente y una casa tan grande como Gucci se unieran. Yo creo que eso es de aplaudir, porque, bueno, le da visibilidad también al trabajo de personas que tal vez no tienen todo, todo el background de una marca global, como lo escucho. Ese es el valor del traje. Miguel, ¿qué opinabas de la silueta, de este traje en el precio pelo azul? A ella le queda muy bien, ella no tiene un peso como el de Morgan, ella es una mujer normal, lo que llamamos ahora, estradita, un poquito. Pero esto demuestra que no hay que ser una talla 0 para que se describí y para que se cambie. La silueta es muy sencilla, me encanta cómo lleva el cabello hacia un lado, su maquillaje es simple. Y respondiendo un poco a lo que dice Sofía, el Oscar es la pasada de moda más importante del año, incluso más importante que el Museo Metropolitano, porque el Museo Metropolitano, recordemos que siempre es una fantasía lo que llevan los invitados. Y aquí es la ropa tal cual dicta la moda. En un caso así, los diseñadores hacen lo que tú quieras, contrario, que su vestido esté en la alfombra. A mí me parece bonito el hecho de que haya incluido elementos de su cultura ósea, pero igual, por ejemplo, en los premios de reunión de actores en el Salle, a un traje de fleco de Armani, y los arcillos eran hechos por el tesano de esta de esta de esta de esta. Y para terminar con una latina, Raíces Argentina, tiene Anya Taylor Joy, y su traje Dior fue también de leyenda. Vigue, si nos escuchas, comenta primero tú sobre este. Bueno. Esta hora de arte. Ella, ella es imagen de la casa Dior, y lo que me gusta es que en vez de hacer un traje nuevo de una nueva colección, que por cierto, los trajes que Madre Gracia Peñuri está haciendo para la casa Dior, están todos inspirados en vestidos anteriores. Y en ese momento ya fue directamente hacerlo, ya he visto este vestido. En su momento era una falda muy amplia, pero tenía este detalle de pétalos rebordados como conchas marinas. Y yo, una silueta distinta. Me pareció que me queda maravillosa, alta, delgada. Es dificilísimo hacer un vestido a tiempo, y cada pieza es un poquito más grande que la otra, formando un degradé, increciendo, y con una de mis preferidas de la noche. Creo que fue una de las pocas que supo unir el amor del político clásico que siempre queremos con la moda actual, con el año 2020. Así es, así es, Sophie. Lucir, maravillosa, actual, a su edad, y con una pieza icónica como esta. ¿Qué dices, Sophie? No, Anja Taylor es una de esas actrices que, como igual que Zendaya, la han trabajado muy, muy cuidadosamente, y realmente nunca decepcionan en sus apariciones en la alfombra. Yo estoy totalmente de acuerdo que esta conjugación es perfecta, porque ella misma siempre se ve como bien edgy, bien como atrevida en su personalidad. Pero es increíble cómo lo conjuga con lo clásico que siempre lleva, con lo culturo que se ve siempre sus atuendos. Eso me parece una genialidad, y me encanta este vestido que está inspirado en el Ben Estress de Christian Dior, y bueno, yo creo que la temporada, ya que se va acabando esa temporada, ha sido una experiencia tras otra. Y yo, en lo personal, disfruto muchísimo esto porque nos hace dar cuenta cómo la moda es cíclica y cómo las referencias bien plantadas nunca pasarán de moda. Así es, chicos. Bueno, terminamos nuestra lista. Ha sido un programa con un poco de tropezones, de comunicaciones. Estamos con el vestido, como con el vestido de nuestra Emma Jones. Hay que seguir adelante con la moda y que siempre se imponga el glamour. Chicos, quiero darles las gracias y despedirme preguntándoles a cada uno su vestido favorito de la noche. Mi vestido favorito como pieza, sí, vestido independiente, fue el vestido que tenía Ana Tico y yo, que es la recreación de Christian. Pero mi look favorito, teniendo en cuenta el vestido y quién lo llevaba, fue... Tendaya. Muy bien, nos vamos contigo, Sophie. Bueno, como te dije, y yo me siento muy feliz de que sea así. Hay demasiado por donde tomar y hay distintas cosas que, wow, fue espectacular. Me encantó esa noche de los Oscars. Pero yo me quedo por todo lo que conlleva con Carrie Mulligan. Carrie Mulligan. Muy bien. Yo estaba con Carrie Mulligan, pero también darle una especial felicitación a América Ferreira. Porque de verdad que se lució y todo lo que estaba detrás, el peso que tenía ella, de representar a esta película Barbie, que de una u otra forma no fue incluida dentro de las nominaciones de la noche, pero estuvo sonando durante todo el show. Yo creo que eso también hace que se vea, pues, aún más glamourosa y especial. Pero el traje le quedaba a su medida. Y que vivan las mujeres con curvas. Chicos, besos, gracias. Que nos hagan glamour porque viene Cannes y vienen muchos otros premios y aquí estaremos pendientes. Chao, Miguel.